Bueno, pues gracias por venir aquí a esta magnífica exposición de pintura de los alumnos del Casal de la Juventud. Como podéis ver, hay obras de todos los estilos y tenemos alumnos de todas las edades. Estamos muy contentos de que esto se lleve a cabo y creo que vais a disfrutar de unos trabajos bien hechos porque son muy aplicados, hacen unas obras excelentes y bueno, pues disfrutar de las obras que tenemos aquí. Y pues a los pintores y a los acompañantes, los padres y a todos, pues felicitarles de esta obra tan magnífica que han hecho y esperamos que todos disfruten como nosotros de la visualización de esta obra. Paso ahora a Rosendo, que es el artífice de todo este montaje y un trabajador incansable de la pintura y para promocionar el arte, eres un genio. Bueno, por nada, por aquí estamos con la segunda exposición del rey del Casal, Miguel Lai nos va a seguir por el julio. Y nada, ha costado bastante porque siempre lo que parezca que no, porque hacer una exposición siempre cuesta lo suyo. Y falta tener mucha gente, ha faltado muchos alumnos, que han hecho otros talleres y bastantes patos, pero bueno, son los que no están, tampoco habiendo más espacio. Y bueno, aquí ves desde gente súper joven, que tenemos representantes, a gente un poco más, un poco menos, con menos todo. Y bueno, pues aquí hay poe de todo, hay bodegones, paisajes, hechos de la natural, de lámina, de sorolla y por allí, de cobertura, de cobertura y cobertura. Y bueno, hace también que la mayoría de los alumnos lo que tienen es muchísimo interés y que es una cosa muy importante, porque es lo mínimo que hace falta para pintar y para pintar más o menos bien. Pues la técnica, por eso no se aprende y tal, pero el interés es lo más, que es lo común que tienen todos, ¿no? Realmente es que se les gusta la pintura y la aprender poco a poco y nada, espero que la gente que hagan el casal, que hay muchísimo movimiento de gente, pues que nos vaya, que nos vaya, no con una otra sala de novela que está un poco como escondida, pues lo que es que ahora sí aprovechamos el flujo de gente para que se vean los trabajos de los alumnos. Y esperamos que como vinimos, como vinimos una hasta el año, pues se pueda hacer las policías que tenía que para hacer todas las policías al año, pero como vinimos una ya tenía bien. Y nada, creo que disfrutar con vosotros. Gracias.